La verdad que estamos muy felices y muy contentos de poder abrir este espacio a la comunidad, donde los niños van a venir a jugar, donde sus mamás van a tener un espacio, un par de horas para ellas poder pensar en ellas y trabajar, hacer algún curso, mientras sus hijos van a estar acá en la ludoteca jugando y divirtiéndose y bien cuidados. Hoy pensamos en muchas alternativas y yo ya venía escuchando a muchas mujeres que decían que tenían un problema muy grande cuando tenían que salir a trabajar o tenían que ir a cuidar a alguien o tenían que hacer algo y las niñas, los niños los tienen que llevar de un lado para el otro. Así que dije, esto es lo que el barrio necesita y aquí estamos unos meses después, pintaron, limpiaron, organizaron, desarrollo nos va a dar todas las periendas y todas las compañeras del Potenciar van a participar después de recibir una capacitación de la Secretaría. Redondito, estamos de verdad muy emocionadas y muy felices.